Hola, buenas tardes, ¿qué tal? Bueno, pues ya estamos en el aire. Soy Carlos de Pausanias y os hablo precisamente desde la nueva oficina y he venido aquí esta tarde a hablar de esta nueva película, las circunstancias de ese descubrimiento, lo que supuso, qué materiales deparó, casi como un poco de un preestreno, una preparación para la película que se estrena este viernes. Así que nada, sin más dilación, voy a comenzar. La película se ha grabado recientemente, se va a estrenar ahora a comienzos de enero, bueno, comienzos de año, finales de enero, este viernes, pero se basa en una novela, una novela que ya tiene 14 años, en el 2007, que se llama exactamente igual, una novela homónima, la excavación de John Preston, que quizá no trascendió demasiado, pero que bueno, ahora ha tenido bien la BBC, porque esto es una producción de la BBC que comercializa a Netflix, bueno, darle un pensado y sacarla al mercado, como una película. Pero es curioso porque, fisgando un poco en la red, me he enterado que el autor, John Preston, es a la vez, aparte del autor, el sobrino de una de las protagonistas o coprotagonistas de esta película, que encarna desde Deuton Avey la figura de Peggy Peacott, que es una de las arqueólogas británicas más importantes, con 60 años de trayectoria a sus espaldas. Pero la vemos precisamente cuando es una joven, casi casi novata, que es llamada a Satan Hu para participar en las excavaciones científicas que se van a realizar a partir del mes de junio del año 39. Por lo tanto, el novelista, de alguna manera, cuenta la historia de la excavación en la que participó su tía, pues eso, en el mismo año que comienza la Segunda Guerra Mundial, que tendrá su importancia para el desarrollo tanto de las excavaciones como el desarrollo de la película. Aquí la tenemos de nuevo a la misma actriz y con un chulazo, guapísimo, por lo que veo en el uniforme, porque yo no he visto la película todavía, pero lo veo por los fotogramas o por el tráiler, piloto de la RAF, que es a la vez el primo de Edith Pretty, la dueña del terreno de Satan Hu, y que va a participar en la excavación como uno más. Se va a unir allí todo el mundo en las excavaciones. Y ella, pues bueno, por darle un poco de salseo al pueblo, que es lo que necesitamos para una película, va a vivir una tórrida historia de amor, más o menos puritana, como eran entonces las cosas, en la mitad de la excavación. Por lo tanto, con un trasfondo arqueológico, vamos a ver una historia de amor, una historia de amor adúltera, porque ella estaba casada para darle más sustancia al asunto, digamos entre dos jóvenes. Y por otro lado, quizás sublimada, la historia de amor entre los dos verdaderos protagonistas de la película, que es Edith Pretty, que es la dueña de los terrenos donde están los túmulos, y el excavador Basil Brown. Al margen de estas historias de amor, que ya se dejan traslucir en el tráiler, no he venido aquí a reventar la película más que nada porque no la he visto, sino a contar la historia de estos personajes reales, que participaron cada uno a su manera en una de las excavaciones más importantes para la arqueología inglesa, como fue los días de Saturn Hu previos al inicio de la Segunda Guerra Mundial. De hecho, se excava de una manera un poco acelerada, pero bueno, así se hacían las cosas en su momento. Ahora, si nosotros tenemos un conocimiento más o menos extenso de lo que es la historia del yacimiento de Saturn Hu, incluso de la historia de sus excavaciones, aquí tenemos una especie de síntesis de ello, la película, vuelvo a decir, que no le interesa para nada contarnos toda la cronología de lo que ocurrió en este yacimiento, en sus fases históricas, incluso en las fases contemporáneas a nosotros, las distintas excavaciones. Se centran solo en, por lo que he podido ver en el tráiler, en esta parte de aquí, que digamos es la más sustanciosa, cuando Edit Pretty contrata los servicios de un excavador, como es Basil Brown, para que trabajara, que excavase los túmulos de Saturn Hu. En dos campañas, una poco fructífera en 1938 y una mucho más fructífera, que es la que, de alguna manera, puso en el candelero a Saturn Hu en 1939. Ambas en verano. Por lo que se puede ver un poco en el tráiler, parece como si se reflejaran estas dos campañas. Pero bueno, sea como fuere, aquí al final lo que vamos a descubrir es el gran túmulo 1, con el famoso barco o no barco, etc., lo vamos a ver filmado, que es esta parte de aquí. Como digo, el cine, estamos en, iba a decir, Hollywood, no es BBC, pero viene a ser lo mismo, no tiene la pretensión de contarnos toda una historia, sino un fragmento de una historia a partir de unos personajes, jugando concretamente con esas dos parejas que van a participar en la excavación y sus distintas situaciones de relación. Bueno, y dentro de ese periodo, que va desde 1938 a 1939, concretamente, sobre todo, nos centraremos en este año. El año a partir de mayo del 39, donde se retoman las excavaciones de los túmulos de Satan Hu, se inicia, de hecho, la excavación del gran túmulo, del túmulo número 1, hasta prácticamente el comienzo de la Segunda Guerra Mundial, que obliga a tapar todo lo que se había excavado y no se volverá a destapar hasta después del conflicto. Así que, si uno coge este esquema cronológico, cuando veamos la película este viernes, podremos decir, pues esto está, pues esto no está, pues esto lo han cambiado. Hay que pensar que Hollywood o la BBC no tienen ningún interés en contarnos la historia de una manera canónica, pulcra, que esto es un espectáculo, y sobre todo es una inversión económica una película. Así que tendremos que estar muy atentos a ver qué se nos intenta vender o colar o inculcar en el trasfondo de la película, aparte de lo que es la historia de ese descubrimiento, de los amoríos, etcétera, que Ritintín tiene, porque todavía a través del tráiler no se trasluce demasiado. Pero bueno, uno que ya es suspicaz con muchas cuestiones, quiere pensar si es otra loa, de alguna manera, a los ingleses, frente a un enemigo... Bueno, veremos. Pues, sea como fuere, para contextualizar a estos personajes vamos a hablar de la gran protagonista de esta historia. Edith May Preeti es la dueña, como decía, de los terrenos de Satongham, que se casa en el año 1926 con este caballero que está aquí, Frank Preeti, y lo que hacían los ingleses, normalmente en la estación más húmeda, primavera e invierno, en Inglaterra, cambiaban su residencia y se trasladaban a Egipto. Estamos aquí, Egipto 1926. Y allí ella, de alguna manera, sucumbe, por supuesto, al encanto monumental de Egipto, de su patrimonio arqueológico, y le llaman mucho, especialmente la atención, los túmulos egipcios, que en este caso sabemos que están hechos de piedra, y pueden ser mastabas, pueden ser pirámides, pero digamos que queda subyugada por el tema de la arqueología. De una manera, bueno, amateur, ¿no?, le interesa. De manera que eso queda en su inconsciente, estas montañas que otra hora ocultaban enterramientos, otra hora ocultaban a Juárez barra tesoros, y eso queda ahí. Estamos en 1926. La misma fecha de la boda, del viaje a Egipto, y de la adquisición de una propiedad, ahora que se han casado, en la parte suroriental de Inglaterra, aquí en Suffolk. Aquí os proyecto en grande la posición concreta donde está Satanhub. Los territorios de lo que otra hora fue uno de los reinos que formaban parte de la heptarquía, de los reinos anglosajones, de la Alta de Asmería británica. Estamos concretamente aquí, en lo que se llama Anglia oriental. Porque luego, a la hora de intentar identificar al finado, al que se le conmemoró, de esa forma monumental, con tamaño, enterramiento, tamaño, tumba o cenotafio, luego hablaremos de ello, pues lógicamente se busca, ¿no?, entre los principales, entre los próferes, entre los reyes probablemente, de la casa de Anglia oriental, que tenemos aquí y aquí. Concretamente, casi, 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 en la desembocadura del río Divin, Satanhub. Y compraré la propiedad que se conocía como Satanhub. En el dialecto, o una de las formas para referirse en el inglés propio de esta región sur occidental, perdón, sur oriental de Inglaterra, el término Hu designa normalmente a una elevación. Puede ser una cresta, una pequeña elevación, o quizá unos montículos, que es lo que tiene el paisaje de Satanhub. Cuando uno va por allí, a la campiña inglesa, y se asoma a lo que es la valla, ahora, lógicamente, perimetrada de un yacimiento arqueológico tan importante, sí que se ve, muy bien, como en un montículo natural de unos 30 metros de altura, se apoyan, o yerguen, una serie de montículos. Estos montículos, nosotros ahora sabemos perfectamente que son túmulos, túmulos funerarios. De manera que compran esta casa, la Trammer House, en esta misma fecha, y aquí se asienta el matrimonio, pues prácticamente al poco de casarse. Os enseño una vista de la casa actual, y ahora, también de la casa actual, otra vista. ¿Qué se ve desde las ventanas de esta casa? Los túmulos. De hecho, aquí tenemos la misma imagen, está un poco más hacia atrás, y tenemos uno de estos túmulos funerarios fantásticos que nosotros ahora sabemos que están alterados. Están alterados en época contemporánea, en los años 90. De hecho, se recrecen las estructuras un poco, se les echa un poco más de tierra porque habían perdido parte de su tamaño. Bueno, pues me han dicho que se ha cortado la conexión, serán los fantasmas de los túmulos de Satonghu. Creo que no me he quedado por aquí, y si no, pues muy brevemente, volvemos a ello. Desde la Trammer House veíamos estos túmulos que se han recrecido, o sea que el estado, más o menos, se evoca lo que podía haber sido en la antigüedad, más o menos. Y este es el paisaje del yacimiento completo, con un grupo de casi 20 túmulos, 18, si no me falla la memoria. Casi todos, pertenecientes a la misma época cronológica, que aquí tenemos una secuencia estatigráfica que va desde el Neolítico a la Alta Edad Media, a la Baja Edad Media, concretamente, esta necrópolis tumular corresponde a finales del siglo VI, mediados del siglo VII, ya de nuestra edad, o sea, la Alta Edad Media. Cronología de los anglosajones, en este punto. Bueno, pues estos son los túmulos que ella ve, y que en el año 1934, tras el fallecimiento de su marido, Frank Pretty, de alguna manera, bueno, no lo he comentado, no porque no tenga importancia el asunto, sino que, de alguna forma, nos pierde un poco de credibilidad. Vamos a ver cómo lo tratan en la película. Corrían leyendas, ¿no?, acerca de esos túmulos, que habían fantasmas por la noche, que si un jinete en un caballo blanco, que si una cosa, que si la otra, ¿eh? Tenía un poco de, bueno, de misterio y leyenda asociado a ese cementerio, que por supuesto se sabía que los túmulos eran túmulos, o sea, no son las montañas artificiales, sino son túmulos que pueden haber contenido un enterramiento o no, ¿eh? Sea como fuere, tras el fallecimiento de su marido, Edith, en 1934, comienza a pensar en la idea de excavar seriamente estos túmulos. Ella, de alguna manera, se la asocia a corrientes espiritistas, que ya estaban bastante en boga durante la Primera Guerra Mundial y en la época de entreguerras, la conexión, quizá, con el espíritu de su marido mediante sesiones espiritistas o alguna cosa, esto unido a la presencia de fantasmas, de leyendas, ¿no?, vinculadas a estos túmulos, bueno, pues le toma la determinación finalmente de excavar. Y esto va a ocurrir en el año 1938, o sea, otros cuatro años después, cuando contacta con el Museo de Ipswich y pide que se excaven los túmulos de su propiedad. El museo, bueno, no le interesa demasiado en este momento, hay que pensar que estamos en una época próxima, ¿no?, y hay un rumrum bastante fuerte de la Segunda Guerra Mundial y, como mucho, para atender a esta señora, se mandan los servicios de lo que podríamos llamar un técnico de excavación. En el tráiler dice el señor Brown, Basil Brown, es un arqueólogo y él corrige a la señora y dice yo soy un excavador. Sobre él también se cuenta todo tipo de chismes, hay que los ingleses son muy dados a una especie de prensa amarilla y creo que, de alguna manera, esta película es una redención del personaje de Basil Brown porque, de alguna forma, él no tiene una formación académica, como arqueólogo, no es un científico, había sido granjero, había sido campesino, había hecho de todo tipo de cosas, pero había participado también en muchas excavaciones, incluso vinculadas a enterramientos en un cementerio contemporáneo. Decía que olía la tierra, comía la tierra, chupaba la tierra para saber qué podría haber debajo, cuáles eran sus propiedades. Era un personaje un poco peculiar que había por ahí, al servicio del museo de Eastwich y, bueno, se lo endosan a la señora Pretty y aquí va a comenzar la relación de las dos personas que van a descubrir Saturn Hu en última instancia. Aquí tenemos a fantástico Refines, bueno, que se va haciendo un poco mayor, el paciente inglés y el auténtico Basil Brown. Y creo que, de alguna forma, entre este personaje encarnado, por lo que se puede ver en el tráiler como un rústico pero con un conocimiento de la tierra frente a la idealista dueña de las tierras, forman ese tándem que va a verse no demasiado tarde interrumpido por los malos de la película porque tiene que haber siempre un malo en Hollywood que, en este caso, encarna la academia el profesor Charles Philip de Cambridge que es el que manda al Museo Británico. Pero bueno, de momento, en 1938, Basil Brown acude a Saturn Hu y va a tantear, va a hacer unas excavaciones en tres túmulos, concretamente en el número 2, en el número 4 y en el número 3. Bueno, túmulos más o menos importantes, más o menos grandes y constata seguida para su desolación y la desolación de la señora que estos túmulos están saqueados de antiguo. Sí, son tumbas, pero estas tumbas, las cámaras de estas tumbas han sido violadas, han sido saqueadas. Vaya usted a saber cuándo porque lo que él puede registrar es que no sólo una vez han sido violadas estas tumbas, sino varias veces y de hecho estudios posteriores que a los que tengo que aludir, porque la historia de la película es 1939 con un poquito de 1938, pero Satán Hu, como decía, tiene una historia antes y después de estas excavaciones. Nosotros sabemos que ya en el siglo XVI, a comienzos de XVII hacia 1600, ya se hacen determinados pozos en la parte superior de los túmulos para buscar la cámara funeraria o buscarle por lo menos el centro del túmulo donde se presupone que iban a estar los ajuares, los tesoros que están buscando. De hecho, en uno de estos pozos, que es una cosa muy curiosa, hay una cosa que llaman el almuerzo de los desafortunados, el almuerzo de los que fueron allí a buscar un tesoro, no encontraron nada y se hicieron una hoguerilla para comerse, yo qué sé, las gachas que desayunaran y apareció una botella de cerámica velarmina del siglo XVI, XVII, que es donde, una botellita, donde guardaban teóricamente ginebra. Así que, se pueden rastrear incluso en las excavaciones posteriores a Satonghu los distintos momentos donde las tumbas han sido alteradas. Fijaros, el enterramiento primigenio, 625, luego, posteriormente, una primera fosa buscando la cámara de este túmulo del siglo XVII, finales del XVI, principios del XVII, una posterior en el siglo XIX, 1860, incluso la fosa, la trinchera de excavación que Basil Brown hablé en 1931. O sea, tenemos una estratigrafía de las propias excavaciones, más o menos, heterodoxas que se han realizado allí en Satonghu, que de alguna manera es lo que se está describiendo en esta ilustración. De manera que casi todos los túmulos habían sido ya tanteados de antiguo. Casi todos. Por lo tanto, que el túmulo I, que es casi, bueno, probablemente sea el más grande, entre el túmulo I y el túmulo II, esté, o se encontrase, mejor dicho, casi intacto, la cámara funeraria, es un golpe de suerte. Bueno, pues nada, momento de desolación. Aquí un arqueólogo le diría a la señora, por muy buena que sea, que no le toquen los perfiles, los materiales que afloran los perfiles, pero esos tres tanteos que se hacen en 1938 no deparan demasiados materiales, salvo unos clavos, unos clavos de hierro, que Basil Brown, que está leído, sabe que probablemente pertenecieran a un barco funerario. Sea como fuere, la excavación no da muchos más materiales, llega el verano, se excava, se termina el verano y se cierra esos tres túmulos. Será el año siguiente cuando lleguemos, ¿no?, al cénit, al éxtasis de las excavaciones de Satanhú, cuando se vaya a abrir el mayor de los túmulos, que sería el túmulo número uno. Habíamos visto que habían intervenido en el dos, en el cuatro y en el tres y un año después en el túmulo uno, que es, como podéis ver, el que contiene el barco. El dos ya ha dicho que tenía esos clavos que se encuentran un poco removidos y que ya habían sido incluso se habían descubierto en las excavaciones del siglo XIX. Pero unos clavos no se saben interpretar, los famosos barcos más tardíos que van a aparecer en otras excavaciones, tanto en Inglaterra como en toda la zona de Noruega, de Suecia, etc., no se conocían. Por lo tanto, en el siglo XIX cogieron esos clavos y se los dieron al herrero del pueblo. Mientras que, para 1939, Basil Brown ya sabe que probablemente los clavos que aparecieron en el túmulo 2 pertenecieran a un barco. Y al excavar el túmulo 1 va a estar muy atento a ver si aparecen más clavos. Bueno, pues aquí tenemos el túmulo, su estado actual, ahí atrás pues tenemos otro túmulo y vamos a ver la intervención, como veis, está requete, excavados a Tongju hasta prácticamente el presente. Siempre se hacen muchas campañas de excavación o ya se han hecho casi todas, pero que se ha intervenido mucho en estos túmulos. Concretamente nos interesa este, el número 1. Y aquí tenemos el diario de la excavación, fijaros que romántico, ¿no? Estos tiempos del país de nunca jamás con el propio, parece una témpera, ¿no? De Basil Brown, aquí con sus iniciales, y su diario de excavación, Saatanghu, excavaciones, 1939, donde va consignando lo que se va haciendo a diario en el túmulo. Allí está Basil Brown, pero también está el jardinero y el guardabosques de Edith, Pretty, porque, bueno, hay que mover mucha tierra. Fijaros que estamos en el perfil del túmulo, esto ya es el interior de la fosa que se está excavando, necesitamos, digamos, brazos que vayan moviendo la tierra. En la película vamos a ver que se apunta hasta el primo. O sea, allí hay de todo, todo el mundo, el niño también va por allí, todo el mundo contribuye a esta excavación un poco lúdico-festiva. Vamos a disfrutar de la película por lo menos con este tipo de reconstrucciones, porque fijaros que en un momento dado en el trailer va a casa de la señora y le dice señora, tiene que venir a ver esto, porque excavando el túmulo 1 empieza y descubre algo, una huella en el terreno, un vacío en el terreno que tiene una forma bastante acusada y que nos llama la atención porque recuerda a un barco, a la popa o a la proa de una embarcación. Entonces, acude la gota enseguida y en esta ocasión lo que va a interpretar sin ningún margen de duda es que los clavos que unen las cuadernas del barco, que forman del casco del barco están presentes en todo el contorno, en todo el perfil de la trinchera de excavación que han hecho. De madera no queda nada. ¿Por qué? Porque es un suelo ácido, un terreno ácido que se ha comido los materiales orgánicos en los 1300 años que nos separan de esa fecha, 1300, 1400, más o menos, pues todo lo que es el tejido orgánico y la madera, los textiles, etcétera, han desaparecido, pero el hierro lógicamente no. Entonces, él ya sabe porque conoce otros barcos que han aparecido incluso, el Snape, relativamente cerca de Satanju, han aparecido restos de barco que esos barcos han dejado la huella, la impronta en el terreno, sobre todo mediante el claveteado de sus cuadernas. Aquí tenemos fotografías de la excavación que son fantásticas donde se ven estas filas de clavos, he traído un montón de fotos, o sea que no hay problema, que corren paralelas al perfil de la excavación y aquí les tenemos cribando los materiales. Decía que se conocerían otro tipo de estas tumbas, se habla de enterramientos principescos, aristocráticos, pertenecientes a los próceres de la Alta Edad Media en toda Europa o el Nord oeste de Europa, pues tenemos varios, en la Tierra incluso, y luego dentro de esta selección de enterramientos más o menos importantes, bueno, son todos importantes, pues los que se han realizado en un barco o en un barco o en varios barcos. Algunos aparecen posteriormente a estas excavaciones y otros con anterioridad. Entonces, existen paralelos, llega la noticia de que en Noruega o en Dinamarca o en Suecia han aparecido algunos barcos en un estado de conservación fantástico, no como el de Satonghu, y esto le induce a pensar a Basil Brown que estamos ante un barco probablemente de carácter funerario, pero ese barco no existe, es un barco fantasma. Pues ya está, el run run en el pueblo de que hay un barco fantasma. Es la impronta del barco. Toda la madera se ha desintegrado, nos queda precisamente el hueco y la impronta de la madera sobre el terreno. Ahora, ¿qué tenemos? Sí, todos los clavos que unen las partes del casco del barco y aquí les tenemos excavando. Fijaros, con un poco de cuidado porque estamos en este momento prácticamente en un unicum. Como os digo, en Snape aparecieron tres barcos, Snape está al noreste de Satonghu, pero no en un estado como este. Aquí tenemos el negativo, la huella, la impronta del barco. Pues nada, fotografías y todo esto lógicamente salta enseguida a los medios. Y aquí les tenemos a los dos protagonistas con un poco de cara de mosqueo porque les van a quitar, por así decirlo, la excavación. Y lo vemos también en el tráiler. Como llega desde la saga del Hobbit, el actor que ahora va a encarnar a un profesor de Cambridge, quizá un poco estirado o deliberadamente estirado, que nos interesa confrontar a nivel cinematográfico con el hombre, con el campesino, el profesor de Cambridge estirado que envía al Museo Británico y que llegan allí poco menos que dando gritos. Y en ese momento que se ve en el tráiler como se asoma la fosa y dice, bueno, aquí han traducido como cielos, dice Christ, ¿no? O sea, Jesús, señor, ¿qué están haciendo ustedes aquí, aficionados? Porque una cosa es, Edith es la dueña de las tierras, el Museo de Eastwich ha mandado a un técnico de excavación que a su entender está, bueno, bueno, no está al nivel y probablemente no lo estuviera para realizar una excavación como esta, porque para aquel momento y lo que luego va a ser Saturn Hu era de lo más gordo que ha aparecido en Inglaterra, por lo menos durante el siglo XX, por lo tanto, a partir del 9 de junio del año 39, acabábamos de empezar el 8 de mayo las excavaciones, pues para el 9 de junio ya se va a encargar este profesor, Charles Philip, con la ayuda de Margaret Guido, la arqueóloga jovencita que habíamos visto antes, que luego hará su carrera, y Basil Brown queda de alguna manera delegado prácticamente a ser un machaca de la excavación, al que no le dejan prácticamente intervenir pese a haber sido él el que descubre y el que tiene el buen ojo, el buen tino de darse cuenta de que eso es un barco y excavar con el suficiente cuidado para preservar toda la impronta del casco. Aquí tenemos al profesor Phillips con la princesa María Luisa, que también es nieta de la reina Victoria, súper interesada por lo que está descubriéndose en esta excavación, porque claro, cuando esto sale de los medios no es que ya vaya a intervenga el Museo Británico o la Universidad de Cambridge, es que acude todo el mundo a ver lo que se está descubriendo, el barco fantasma, por supuesto toda la prensa amarilla británica sacó esto para que la gente de alguna manera fuera a verlo o se interesara en verlo y eso ocasionó también problemas en la excavación. Pero bueno, aquí tenemos las fotografías originales de la época de cómo va avanzando esta excavación y ya se ha liberado prácticamente todo el contenido de la tierra que otra hora cubría, el túmulo cubría el barco y esa propia tierra pesó y reventó parte de lo que es el propio casco del barco. Ya se ha liberado fijaros la alineación fantástica de todos los clavos de las cuadernas incluso en algunas secciones de fotografía se ve parte de la quilla que es de lo que mejor se ha conservado porque estaba más pegada a la tierna había más humedad incluso probablemente el freático fuera alto y había algo de agua y la preservó. Aquí tenemos ya la fotografía completa del casco fantástico de este barco no barco porque el barco ya no existe solo su huella se tomaron medidas con una exquisitez fantástica para evidentemente reproducir bueno por supuesto para documentar cómo era este barco y estudiar todo lo que es la forma de construcción de un barco del siglo luego se verá que es del siglo séptimo pero incluso para reproducirlo fijaros en los planos que se hacen en el momento un poquito después del barco con la sección los distintos alzados bueno aquí tengo las medidas 27 metros de eslora 4 y medio de manga o sea una embarcación bueno pues bastante grande y una reproducción de las muchas que se han hecho del barco de Satanghu que hay en el propio museo local luego tenemos otra en el museo marítimo de Greenwich y en otros lugares y por supuesto los ingleses han hecho funcionar estos barcos los han echado al mar a través de río Tyven y han navegado un poco comprobando efectivamente como no podía ser de otra forma que este tipo de barcos se mueven hay que pensar que los anglosajones en su momento llegarían de la zona nor oriental más bien noroccidental de la costa europea hasta la isla en este tipo de embarcaciones no he hecho lo antes bueno y aquí hay una fotografía donde es bastante visible una irregularidad vamos a decir así central porque tenemos todo el casco del barco pero aquí hay una escalera fijaros la altura del túmulo y no sale la fotografía donde digamos que hay como una alteración bastante visible que interrumpe por lo menos estas cuadernas es como si hubiera algo en posición central bueno pues evidentemente eso luego queda marcado en las maquetas donde estaba lo que es o se interpretó en su día así y lo es ciertamente la cámara funeraria porque esto es un barco que se utiliza como una tumba o por lo menos como un cenotacio hoy día parece casi claro y probado que realmente era una tumba que hubo un cadáver en su momento en el interior de esta cámara funeraria pero igual que desapareció la madera del casco y desapareció casi 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 la totalidad de los elementos de origen orgánico que había el barco el cadáver del finado también desapareció entonces como no se encontró un cadáver cuando se excavó en este momento del 39 ningún hueso ni nada dijeron bueno pues esto es un cenotacio una especie de memorial de una tumba sin cadáver para conmemorar a un difunto que ha muerto en batalla o se ha ahogado en el mar y le construimos esta tumba a nivel simbólico ahora los últimos estudios o no tan últimos ya de los años 80 parece que probaron que en su momento había un cadáver pero este cadáver quedó desecho lo que se plantea en posición central aquí es algo parecido a esto como una cámara funeraria parece así como una tienda de campaña cubierta de los aguas que va justamente la posición central del casco del barco y que se va a emplear como tumba ahí va a estar en su momento depositado el cadáver y el ajuar que acompaña al cadáver en el más allá aquí tenemos una de estas reconstrucciones fantásticas no sé concretamente ilustrador pero bueno nos sirve para evocar más o menos como sería el río Diben la barca el barco de 27 metros que no está mal que ha sido quizá arrastrado hasta esta posición más que construido en situ se plantea que hubiera sido arrastrado y la cámara funeraria con parte de los objetos que conforman el ajuar bueno las exequias unas hornas fúnebres aquí incluso vemos algunos personajes que portan objetos muy similares a los que vamos a ver que forman parte de la juar del enterramiento bueno hay una reconstrucción en el museo local sobre cómo se cree que podría haber sido el interior de esa cámara funeraria os he traído fotografías de algunos de estos objetos hay más 263 objetos para ser concretos se descubren en estas excavaciones de bueno distinta naturaleza pero podríamos decir bueno pertenecientes a la juar de un rey quizá un guerrero bastante importante bueno pues aquí os llamo que en esta posición central que se excava solo en 17 días o sea muy apresuradamente sin ningún tipo de cubierta para preservarlo de las inclemencias del tiempo del viento que sopla y fuerte y se lleva parte de láminas de oro que estaban decorando algunos objetos como el escudo y así lo hacen constar los arqueólogos en las memorias que podemos acceder a ellas que volaban los trozos de pan de oro en algunos momentos se trató de hacer lo mejor posible una excavación ya más por lo menudo de la parte de la cámara central aquí vemos el borde de un gran contenedor que es este y este es el dibujo que se hace en su momento con la disposición exacta o más o menos exacta de los objetos por lo menos como fueron encontrados en este momento de 1939 y repito 17 días una excavación de recuperación muy rápida porque ya hay un run run de fondo con la guerra lo decía antes pero es que cada vez es mayor el run run la guerra va a estallar el 1 de septiembre estamos en el mes de julio y ya pues por supuesto Europa se está preparando para la peor de sus tragedias y la arqueología lógicamente en este momento no es demasiado importante lo que sí se está haciendo es evacuar los museos ante el miedo a los bombardeos que miedo va a existir y van a ocurrir esos bombardeos pero bueno vamos a ver la disposición de estos materiales del ajuar y ahora vamos a ver algunas de estas fotografías el cuerpo estaría aproximadamente aquí dispuesto aquí tenemos parte del casco y el casco lo tenemos aquí ¿cómo aparecen los materiales? en el momento de su exhumación todos estos fragmentitos de un casco de hierro que lleva muy mal la oxidación el hierro con unos apliques de oro y un poquito de granates incrustados y un poquito de bronce pues se salvó lo que pudo pero bueno gracias a algunas partes como esta apéndice para la protección de la nariz parte del bigote aquí allá esto se interpretó muy pronto como un casco y fueron capaces de remontarlo en cierto modo para darnos esta primera fotografía ¿no? del casco que luego sabemos que tenemos trocitos de la decoración de un programa iconográfico que lo relaciona ¿no? con las sagas de escandinavia en sagas nórdicas que se ha estudiado a nivel iconográfico con muchos paralelos etcétera pero bueno no voy a entrar en ello sino en el resultado final ¿no? son dos fotografías de la misma pieza pero con distinta luz ¿eh? en la sala donde está expuesto en el museo británico convertido en el icono por antonomasia ¿no? de la por lo menos alta edad media inglesa ¿no? una de esas piezas fantásticas que uno no se puede perder claro el hierro ¿eh? tenemos oro y tenemos bronce que casi toma el mismo color ¿eh? con estas incrustaciones ¿eh? de granates granates que por supuesto no hay en Inglaterra y se plantea si vienen incluso de Sri Lanka ¿eh? la antigua Zeylan o sea que luego el tráfico de materiales de productos que va a revelar la tumba de Satonghu va a arrojar mucha luz sobre una época oscura ¿eh? como se pensaba que era la caída de los romanos bueno la huida de los romanos de Bretaña y la llegada de los vikingos siglos después era una época que no se sabía muy bien lo que había más que unas crónicas de los rilles anglosajones y de repente pues prácticamente la sofisticación de este ajuar nos dan una visión distinta sobre esos casi salvajes anglosajones que vinieron probablemente ¿eh? son pueblos germanos que llegan a a las islas británicas a finales del siglo V siglo VI en distintas migraciones pero bueno aquí tenemos una reconstrucción una de muchas de cómo pudo ser este casco ¿no? que quizá cubriera la faz del finado no está claro el escudo con parte de la decoración en estas láminas de oro más o menos finas el escudo es el que tenía en algunos lugares láminas de oro incluso pan de oro que los arqueólogos consignan que se les vuela que vuela porque no cubrieron nada hicieron una excavación un poco en ese sentido chapucera y volaron trozos de láminas de oro pero bueno tenemos un casco tenemos un escudo fantástico por supuesto de materiales orgánicos de cuero de madera lo único que tenemos es la estructura de metal que decora y forma parte incluso de la propia estructura con el humbo que arma la madera del escudo por supuesto una espada una espada de hierro fijaros que pomo fantástico con la técnica que luego veremos también de clasoné del esmalte alveolado maravillosa para el pomo luego lo demás es hierro con un chapado de oro y fotografías de época de cómo aparecen los materiales ahora vemos que se está limpiando el terreno de esta cámara y de repente sale a la luz una lámina de oro con unos granates vamos a ver qué es esta pieza porque es una de las joyas de la corona fijaros que cíbula aquí es lo que decía antes la técnica en francés es clasoné esmalte alveolado se crean estos alveolos casi como si fueran cabujones con una lámina de oro en este caso y dentro de ellos se incrustan pues pasta vítrea en algunos casos granates en otros a piedras semipreciosas y bueno forman este más que vistoso broche para apretar ceñirse la capa o ceñirse un manto una de las piezas más fantásticas que tiene el Museo Británico siempre bueno no se ha sido documentado antes estamos hablando del primer cuarto del siglo séptimo hacia el 625 se fecha más o menos el enterramiento del final o sea estamos hablando de piezas del siglo séptimo aquí un detalle con la técnica de Midefiori de estos alveolos rellenos probablemente algunos han perdido la decoración otros no se han caído algunas piedras pero una cíbula maravillosa aquí tenemos en este caso es una hebilla de un cinturón que por el otro lado no tengo fotografía tiene una una concavidad con una una tapadera ciertamente nunca lo he visto he oído lo he leído como un pequeño hueco para guardar quizá algún tipo de de reliquia de amuleto tendríamos esta hebilla que pesa medio kilo de oro para un cinturón un cinturón no nos queda nada porque es una naturaleza orgánica el cuero pero nos queda la hebilla o otra de las piezas más fantásticas fijaros la iconografía que interesante lo tenemos es la tapadera de un bolsito de un monedero si queremos la tapadera que además se ha reconstruido porque esto es un fondo no lo sé de qué será de plástico o de madera blanca pero probablemente en época fuera quizá se plantea que fuera de marfil marfil de colmillo de morsa donde van estas decoraciones eso se ha perdido igual que se ha perdido lo que es la bolsa en sí esta es la tapadirita del bolsillo pero en su interior tenemos como consigna Basil Brown que él aunque está un poco desplazado de la excavación y le tienen por ahí no voy a decir apartado porque pertenece forma parte del equipo de la excavación porque la dueña de la excavación se emperra en que así sea y me parece estupendo él toma o lleva un diario de la propia excavación que lo tenemos por supuesto escaneado y nos dice que aparecen 39 monedas de oro bizantinas merovingias y que un estudio numismático de estas monedas nos podría dar una cronología relativa una cronología aproximada luego cuando se han hecho estos estudios se ha determinado que tenemos monedas bizantinas o merovingias o sea ya al otro lado del canal fechadas que van desde el 613 al 629 cuando se piensa en la identificación del personaje que luego hablaré de ello aunque sea muy rápidamente estamos hablando de un personaje que fallece hacia el 624 o 625 por lo tanto todo más o menos cierra un círculo por lo tanto aparecen estas monedas algunos recipientes este es un caldero bastante grande de bronce probablemente con un uso bueno comunal o quizá ritual es para aquí se cuecen muchas habas es un recipiente muy grande quizá para un grupo aristocrático para una de esas comidas en conjunto aristocráticas o estos recipientes de plata fantásticos que se han encontrado paralelos en el mundo bizantino o sea que estamos exportando importando mejor dicho plata desde Constantinopla o incluso más allá con algunos motivos que recuerdan de alguna manera a las producciones tardías de Persia esas ánidas o sea que de nuevo materiales que vienen de fuera materiales que tendrían en su momento un indicador de estatus social para la persona que estaba enterrada aquí símbolos de prestigio yo me puedo permitir una bandeja de plata que viene allén de los mares allén de las tierras desde la lejana Persia así que se sabía dónde estaba más o menos la lejana Persia luego cosas curiosas como esta que son unas cucharas también algo muy refinado que tiene la única epigrafía que hay en la tumba que pone se ve bastante bien hay una cruz que precede a la palabra paulos en griego o sea Pablo bueno no hay nada de iconografía cristiana y estamos en un momento precisamente de transición ya evidente entre la antigua religión o las antiguas religiones paganas que había en la isla y el auge cada vez más brillante del cristianismo precisamente a comienzos del siglo séptimo quizá si el caballero que está aquí enterrado es Raedvaldo rey de Anglia oriental como se pensó en un primer momento y en cierto modo se sigue pensando ahora quizá su sucesor estaríamos hablando del primer rey o que se convierte al cristianismo o sus sucesores el que se convierte al cristianismo es esa tradición pero yo digo que no hay nada más de iconografía cristiana los motivos son un poco eclécticos o paganos y luego por supuesto también esto nos remite a esos imaginarios que tenemos distorsionados del mundo alto medieval de los anglosajones que mezclamos con los vikingos con los cuernos en el casco y nada de ello pero sí que aparecieron la decoración de oro y de bronce de unos enormes cuernos que probablemente se utilizaran para beber esto lógicamente es una reconstrucción que se ha hecho en el museo donde se ha pegado o se le han dispuesto las decoraciones que habría originalmente en estos enormes recipientes para beber y una de las cosas más interesantes por las implicaciones que tiene para los estudios de Satonghu es que apareció muchas más cosas he dicho 263 objetos aparecen lanzas aparecen más recipientes un cetro que a la vez es una piedra de amolar aparecen muchos materiales pero uno de los objetos más curiosos es los fragmentos de esta lira vamos a llamarle esta arpa pequeña arpa de cuerda instrumento de cuerda que aquí tenemos una reconstrucción de cómo sería más o menos y que de alguna forma remite a ese mundo semi legendario semi mítico de los bardos itinerantes que cantan las sagas de los reyes de escandinavia de los que se hace eco un poema que nosotros sabemos que se pone por escrito se fija por escrito más tarde desde siglo octavo hasta el siglo once que es de alguna manera la piedra fundacional del inglés y de estas sagas que no habla de ningún rey de ingles o de estos reinos anglosajones de la isla de bretaña pero sí del mundo cultural que había en el norte en el noroeste de europa en este momento que es el poema de bewolf y de alguna forma a través de este poema cuando se ha leído en el momento de la excavación se alude a un enterramiento en un barco sí ojo pero mar adentro pero ya hay un enterramiento en un barco se habla de ese enterramiento con todo un ajuar asociado a un personaje y hay un casco pues aquí también hay un casco y aquí hay una espada y aquí también hay una espada se tratan con comitancias paralelos con ese mundo nórdico de las sagas nórdicas que refleja el poema de bewolf y en relación con este poema y con los el texto de un monje del siglo séptimo no perdón octavo que es Beda el Venerable que escribe una historia de los antiguos anglos se refiere precisamente a este rey Raerbaldo de la Anglia Oriental que fallece en una fecha aproximada entre 625 y el 624 por supuesto que ya es nuestra era en la alta edad media sobre el que se ha depositado casi casi la identificación del personaje que otra hora fue enterrado aquí si es que hubo un cadáver que parece ser que sí que ha desaparecido absolutamente no ha dejado ni un diente Raerbaldo pero si no sería un cenotafio quizá en honor a este personaje sea como fuere él pertenece a este comienzo del siglo séptimo muerto hacia 625 y la necrópolis tumular se cierra y no se encierra más en esa necrópolis hacia el 650 o sea estamos hablando de un periodo muy concreto de tiempo de unos 50 o 60 años para enterrar a los reyes de Anglia Oriental sea como fuere y se dice en la película pero en base un poco a las cosas que he estado contando de un mundo mucho más abierto de lo que se pensaba que eran bastante más refinados que los salvajes que Beda el Venerable prácticamente retrata o lo que se pensaba sobre los anglosajones hay un momento dado de la película cuando el profesor Phillips termina la excavación y dice la Daz Oscura que era como se llamaba este periodo que iba desde la huida de los romanos de Bretaña hasta la llegada de los vikingos Alfredo el Grande etc este periodo se llamaba la Daz Oscura pues gracias a la excavación de Satonghu se arroja luz sobre un periodo de la historia tan importante de Inglaterra como va a ser precisamente la llegada de los pueblos de los anglosajones así que veremos a ver qué tratamiento hace la película por último pocos días después 1 de septiembre de 1939 Alemania invade Polonia 3 días después Inglaterra declara la guerra Alemania y ya estamos con el lío por lo tanto ¿qué se hace con la excavación de Satonghu? fijaros el perfil del túmulo con los distintos cortes aquí tenemos el barco con los clavitos y lo que se hace es llenarlo de helechos llenarlo de tierra para que amortiguaran de alguna manera protegieran si queréis mejor que amortiguar el peso y se vuelve a cubrir Satonghu se salvan todos los materiales se intenta proteger la impronta del casco se han tomado medidas pero luego se va a volver posteriormente después de la guerra y aquí vemos estas fotos tan curiosas como con un poco de arpillera un poco de arena y un montón de helechos se cubre de la mejor manera posible el hueco del barco para cuando termine todo este lío volver a ello por lo tanto se cierra la excavación en 1939 y de hecho Satonghu fue utilizado por los aliados como un terreno en el que se hicieron maniobras no había otro terreno más arriba ni más abajo aquí se hicieron maniobras se abrieron de hecho fosas que las vemos aquí en los planos que prácticamente respetan ves que son fosas para evitar aterrizajes de los planeadores respetan los túmulos pero aquí sí que tenemos las huellas de los tanques porque lo que utilizaban los tanques los Sherman americanos para entrenarse y subir por un lado y subir por otro pues eran ni más ni menos que los túmulos hasta incluso dejar sus propias huellas rebajando el terreno o sea en plan safari pero bueno mal que bien medianamente se han conservado y ahora sabemos que los han recrecido y ya para concluir sabéis que el año en 1946 al 24 de abril se reinaugura se reabre el museo británico después de la segunda guerra mundial concretamente los materiales de Satonghu fueron llevados antes del conflicto antes de que comenzara el conflicto al museo británico y durante la guerra están en un andén por ahí perdido de la estación de Holborn hasta que relativamente cerca del museo británico hasta que se recuperan el museo fue bombardeado durante la guerra y pues casi un año después de que concluyera el conflicto se reabre mostrando por primera vez al público una de las piezas que han formado desde entonces parte de las colecciones y esas visitas obligadas que hay que ver las mejores piezas en el museo británico desde luego que el casco de Satonghu pero no solo el casco la hebilla la fíbula lo que conforma el tesoro de Satonghu es una visita indispensable para todos los que vamos al museo británico nosotros el año pasado incluso antes de que empezara nuestra particular tormenta tuvimos la oportunidad aunque sea un poco rápido a qué negarlo por lo menos de ver el casco de Satonghu y nada espero que dentro de muy pronto podamos volver a todos estos lugares al museo británico a Satonghu y a todos a todos los sitios espero que os haya resultado bueno más o menos interesante y ahora creo que estáis mejor preparados preparadas para la visualización de la película sobre la excavación de Satonghu este viernes no sé a qué hora pero bueno este viernes en Netflix Netflix Rueda en Arqueología y nada yo me despido ha sido un placer y hasta pronto hasta luego y y y y y y y